Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en Spanish. Pablo Iglesias, yo soy Salvador España y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Al Mediodía. En el programa de hoy vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria, la música, todo lo que hace Jerónimo Sada. Y para esta entrevista nos acompaña también nuestra compañera Erika Erdeli, quien es directora académica de BUNAM Chicago. Y por supuesto que ustedes la conocen por el programa Voces del Español. Y el día de hoy nos acompaña para esta entrevista con Jerónimo Sada. Jerónimo, bienvenido. Doctora, bienvenida. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Primero las damas, doctora. Mucho gusto en conocerla. Es un gusto para mí tener un pie virtual en México en estos días de festejos patrios. Pues sí, ¿verdad? Nos podemos celebrar un ratito juntos. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Bueno, pues cuéntanos Jerónimo un poco más de ti. Sabemos que ya tienes, aunque eres muy joven, ya tienes algunos años en la música. Así que cuéntanos un poco más sobre cómo empiezas, qué es lo que te gusta tocar más. Bueno, mira, yo empecé escribiendo canciones cuando todavía estaba en la Facultad de Medicina. Yo soy médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y era mi hobby, ¿no? Escribir y cantar en un café. Y así fue como fui probando mis canciones, que simplemente eran para escribir mis historias o mis desencuentros, para conquistar a una chica. De todo, ¿no? Ya sabes, todos pasamos por la etapa rockero. Y después me volví más bien como un trovador porque me quedé sin mi banda de rock. Todos se fueron, cada quien por su lado de la escuela. Y hice lo que podía hacer yo con mi guitarra. Y de ahí las cosas fueron dando. Me encontré con personas que estaban dentro de la industria porque yo no conocía a nadie. Y les mostré algunos temas y así se grabaron. Y así entendí cómo funcionaba el sistema. Bueno, me tardé varios años para entender cómo ingresé. Picando piedra, insistiendo mucho, componiendo y componiendo, componiendo, hasta que como que todo se apuntó. Y en un mismo tiempo las canciones que había hecho tres años antes, que acababa de hacer, se empezaron a grabar. Y mi primer gran éxito fue con el Chapo de Sinaloa, que hizo una canción que se llama Si Te Llamey, que estuvo en el cuarto lugar de Billboard. También después, al mismo tiempo pasó la de El Otro, con el grupo de Palomo. Y con los cardenales de Nuevo León, que se llama Serrenta. Entonces, fue como un extremo de estar solo como cantando en un café. Estuve yendo al hospital. Y de repente tener tres canciones en el top ten de Billboard. Fue un asunto muy peculiar, muy raro. Pero, bueno, pues de ahí ya me enganché y dije, bueno, voy a darle otros siete años. Lo mismo que dura la carrera de medicina, luego se la voy a dar a la música. Y de ahí ya me agarré parejo. ¿Y dejaste la medicina, Jerónimo? Sí, yo, es que fíjate que me parecía muy poco ético el asunto de estar atendiendo al paciente y estar pensando en alguna canción o en quién iba a grabar. Entonces, más bien me pareció que yo podía... Hay muchos médicos y es una profesión, hay una carrera que yo amo. O sea, voy al hospital y lo extraño. Pero poco a poco me ganó la música. Y cuando ya había pasado mucho tiempo en la música, pues ya regresar a la medicina era triple trabajo. O sea, ponerte a estudiar, actualizarte, ¿no? Un montón de cosas que dije, no, ya me quedo. Los médicos curan los cuerpos y los músicos curan las almas. Yo todavía, por supuesto que me meto a investigar y que si la medicina es, me vienen a consultar amigos o segundas opiniones, pero no tengo la responsabilidad, ¿no? De un médico al 100% que tiene que estar al tanto de todo. Y bueno, pues ahora procuro que con mi música pueda ayudar de alguna manera. Fíjate que está enlazado psicológicamente el asunto de la creatividad con la medicina. Hay mucho médico que tiene mucho que ver con la música. Bueno, y hablando de música, Jerónimo, ¿te animas a cantarnos una canción de la que tú más quieras? ¿Sí? A ver. Fíjate que para escribir una canción pasan un montón de cosas en la cabeza y en el corazón. Y cuando se mezclan lo que estás viviendo con lo que estás sintiendo, que a veces eres distinto porque somos un mundo interior y un mundo exterior, nacen canciones un poco peculiares. Esta canción se llama Serrenta. Y tiene que ver que yo me había quedado sin departamento, estaba buscando un nuevo departamento. Y también me había quedado sin novia. Y no es que estuviera buscando una novia, simplemente tenía mi corazón disponible. Y escribí esta canción. Serrenta a la mitad de un corazón. Con todos los servicios y amueblado, no será muy lujoso, pero en cambio, es cálido y con vista a las estrellas. Serrenta a la mitad de un corazón. Disculpe que lo ofrezca maltratado. La última inquilina en no ocuparlo. Él lo llenó de llanto y de tristezas. Si le interesa, por favor pase a verlo. Si le conviene, lo podría ocupar. No se preocupe ni siquiera por el precio. Con muchos besos no podemos negociar. La dirección es justo adentro de mi pecho. A cualquier hora, lo podría visitar. Si se pregunta por qué solo rento medio, es porque el resto se lo pienso regalar. Esta es la versión corta de Serrenta. ¡Qué lindo! En verdad, que inspirado. ¡Qué buen tema! La canción, excelente. Cuéntanos un poco más sobre... ¿Cómo estás trabajando durante estos momentos? Sabemos que a muchos artistas se les está siendo complicado el poder trabajar, obviamente, porque no hay lugares con eventos masivos, presentaciones, todo este tipo de cosas. Pero sé que muchos han optado por las redes sociales, por la forma virtual de trabajar. ¿Es tu caso? ¿Cómo has estado trabajando tú ahí? Sí, sí. A mí me tocó cancelar una gira importante que tenía para el sureste de México. Pero, mira, yo creo que estos momentos de crisis sacan lo que es cada quien, lo multiplica, ¿no? No lleva al límite. Hay gente como los que tratamos de ser creativos y ahora sí que nos buscamos como el caminito, como el agua. Yo, pues, siempre estoy componiendo. Ahora, recientemente, hice un tema que se llama Héroes en el Hospital. Que yo tuve la intención de volver al hospital, ¿no? En esta situación de crisis y de urgencia. Pero también me pareció que no estaba tan metido en estar actualizado y me pareció que desde mi trinchera, ahora escribiendo canciones, podía aportar algo. Un poco en conciencia para la población y un poco en apoyo, porque me tocó el SARS-1. Cuando yo era estudiante, estaba en el área de detergencias. Y sé lo que se siente ese apoyo cuando tú estás en horas de guardia y de trabajo, ¿no? Entonces, escribí esa canción que se llama Héroes en el Hospital para todo el personal de salud. Escribí otra canción dedicada a la universidad, porque para la celebración de los 75 años de la universidad. He estado trabajando primero en la composición. Tuve que, obviamente, disminuir o, bueno, acabar con las presentaciones, salvo algunas excepciones de anillos de compromiso, cosas así que, bueno, mis canciones románticas, que son parte de la historia de amor, pues por ahí me ha salido también ese trabajo, ¿no? Y, bueno, como es íntimo, pues realmente no hay mucha exposición. Pero he estado trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías. O sea, yo me meto a todo y ahora nos ha llevado a esto. He estado dando clases muy personalizadas para talleres de composición para nuevos autores. Yo, pues, como sabes, tengo 20 años componiendo. Tengo algunos premios, tengo alguna experiencia. Y me gusta la idea de poder dejar dos, tres alumnos, o por lo menos desarrollar y ayudarles a que aprendan lo que yo aprendí solo, ¿no? En el mundo de la composición, porque un compositor se hace. Entonces, he estado haciendo un poquito de todo, desarrollo, componiendo, produciendo y haciendo algo de academia. Para mí son cosas que yo no hubiera hecho si yo no estuviera forzado a estar guardado, porque estaríamos bien pendientes del show, del ensayo, de los traslados, todo eso. Y te olvides del tiempo, la mente, ¿no? Está enfocada en otras cosas, en lo inmediato, en lo urgente. Y ahora, como tenemos tiempo de pensar y de masticar, también he estado puliendo canciones que a lo mejor yo escribí hace 15 años y que digo, oye, esta canción tiene algo, pero no la había vuelto a oír y no la había escuchado. Como me puse a pintar la casa, la aproveché, estoy en el rancho. Es una casa grande, pues, impermeabilizarla, pintarla, hacer cantidad de cosas. Entonces, he estado escuchando. Creo que es un momento de reflexión, a todos nos sirve para reflexionar. Y bueno, aquí estoy solo con mis dos perritas. Qué interesantes estos tiempos, ¿no, Jerónimo? Que nos hacen, como dices, volvernos a enfocar en cosas que quizás ya no reparábamos o con el ajetreo de la vida cotidiana no mirábamos lo importante que es. Y de pronto darnos cuenta de la importancia de los servicios de salud, el personal que atiende, pero no solamente los médicos, sino todo lo que está alrededor, los servicios, los enfermeros, los que limpian el hospital, todos, ¿no? Y por otro lado, esta gran necesidad que ha surgido en todos los que nos quedamos en casa de sentir una conexión humana, ¿no? Y esto nos lo ha dado en muchas ocasiones, pues, el arte y en particular la música, porque podemos acceder fácilmente a través de internet, pues, a los podcasts, a las transmisiones que hacen los artistas. Y de pronto nuestros artistas adquieren una relevancia, ¿no? Bien importante porque está este otro lado de la salud mental. La salud mental, la salud mental, que creo que ahorita quizás hace unos meses nos preocupaba demasiado la salud física y no estábamos atendiendo tanto la parte mental, pero ahorita ya con la acumulación de, pues, de historias, de evidencias, de los que ya nos han dejado o de los que se han enfermado y se han recuperado, o sea, les está rodeados de, pues, de muerte o de la posibilidad de la muerte, ¿no? Los que han perdido sus trabajos, los que tienen, todos tenemos incertidumbre hacia el futuro, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si los niños van a regresar a las escuelas o no, no sabemos si vamos a tener nuestros mismos trabajos o si tenemos que reinventarnos. Mucha gente se está viendo la necesidad de reinventarse, ¿no? Entonces, esta salud mental de poder, de podernos sentir conectados con lo más humano que tenemos dentro, creo que los artistas como tú son los que nos pueden ayudar y guiar con su música, con sus palabras, con sus reflexiones, ¿no? Qué bueno que haya personas como tú que se están dando el tiempo de reinventar y de compartir lo que tienen adentro. Pues, mira, yo creo que todos estamos afrontándolo como somos, ¿no? Yo, seguramente, si no hubiera pasado esto, yo no hubiera escrito una canción sobre el personal médico que está trabajando en esta etapa de crisis. Yo soy un autor que me gusta mucho escribir sobre lo que puede ser útil, o sea, lo que puedo yo darle. ¿Para qué hacer una canción que ya, sí, se dijo esto, esto? Si mi canción le va a servir a alguien para pensar, para relajarse, para alegrarse, para reflexionar, para motivarse, entonces vale la pena que la hagan. Si no va a ser útil, no tiene ningún sentido. Y sí, yo creo que los artistas siempre hemos estado al servicio de la comunidad y nos debemos a eso, o sea, a poner nuestro oficio, nuestro arte en beneficio de la comunidad y eso nos lo ha dado este momento. Todos nos damos cuenta que estamos conectados. No importa que no conozcas al de al lado. Si el de al lado está un poquito mal, te puede contagiar. Eso es algo, sí, es simple, ¿no? No necesitas una relación estrecha. Todos estamos conectados, nosotros, una naturaleza. Y bueno, ojalá que después de esto terminemos más conscientes, que no se nos olvide rápido, porque si no hay crisis, la gente cree que todo es perfecto y aquí a mí no me va a pasar y que lo que le pasa al otro no es asunto mío, pero pues no, ya vimos que lo que pasó en China nos ha afectado por muchos meses y por muchas circunstancias a nosotros. Y sí, yo he perdido gente muy cercana, pero creo que también es entrar en conciencia de la responsabilidad, de estar pues muy al tanto. Como tú dices, la salud, hay muchas facetas de la salud. Yo como médico te digo, la salud no es solo ausencia de la enfermedad, o sea, la salud es también estar creando, estar aportando cosas positivas. Tú ves una gente negativa y es algo que tiene esta persona. A lo mejor no le duele aquí, pero tiene una cosa en la mente. Y también si claras sobre cosas negativas, pues es un poco dañino. Más bien vamos a pensar en lo que podemos aprovechar, lo que podemos hacer, hablar con gente que te construya, escuchar programas como estos que nos dejen algo bueno, sabor a boca, ¿no? Excelente. Amigos, estamos platicando con Jerónimo Osada, cantador mexicano regiomontano, ¿verdad? Sí, señor. Y pues muy interesante todo lo que nos cuentas, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de expresar tu música, lo que sientes, de priorizar lo que sientes. Pero antes de seguir conociendo un poco más de ti, ¿por qué no nos cantas otra canción? Vale, 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 con gusto. ¿Cuál será? Voy a cantar esta. ¿Eh? ¿Cuál va a ser? Va a ser una canción que está dedicada a todos los que traen un sueño. En este caso yo escribí esta canción cuando estaba muy chavo y estaba en la escuela y estaba pensando yo cómo iba a argumentar el asunto de que, claro, estaba estudiando medicina, pero también quería ser compositor. Entonces hice esta canción. Para todos los que tienen un sueño, en este caso, era ser compositor, ¿no? Por más loco o descabellado que parezca. Se llama Disculpe, Profesor. Disculpe, Profesor. Pero no hice el resumen que encargó sobre el primer paso del hombre por la luna. Porque la luna me ha preferido contar que ayer se deslizó con su reflejo en un estanque de agua clara y que más de mil parejas enamoradas como acostumbran la quisieron. Descolgada. Disculpe, Profesor. Sinceramente no estudié la geografía y termine esa ecuación que usted quería pues todo el tiempo se me ha ido en repetir la última lección de la materia de español en que se trata de rimar y de sentir. Ya sé que me dirá que así jamás podré ser un hombre de bien que si mi sueño es tener mucho dinero debo ser médico, arquitecto o banquero. Ya sé que me dirá que esto es de locos que no es una profesión no lo discuto, quizá usted tenga razón pero de grande quiero ser compositor oye pues vaya que lo lograste excelente tuve suerte No, no es de suerte es de determinación Sí, se ocupa mucho Como todo apasiona quita el dedo al renglón cada quien en su área y ese era el tipo de mensaje que creo que vale la pena no importa cada quien lo que esté haciendo que lo haga con gusto apasionado disfrute la vida es muy importante Jerónimo y yo me imagino que tú como compositor bueno tú cantas tus canciones y no te imaginas qué tan lejos van a llegar tus palabras ¿no? pero aquí en en Chicago yo he venido a descubrir que que México no se termina en el río Bravo sino como que se extiende Sí, sí Sí, no pues es que la cultura mexicana es es una bendición de todos los que los que nacimos mexicanos no nos no nos damos cuenta ¿no? a veces hasta que hasta que salimos del país lo grandiosa el impacto que tiene en nuestra cultura yo de hecho incluso viviendo en México estaba yo en Monterrey no tenía noción de de lo que del peso cultural que tiene que tiene México hasta que me mudé a la Ciudad de México y ahí la historia no estaba en los libros o o estaba viva o sea te topabas con monumentos con construcciones extraordinarias pasabas por la casa de no sé quién aquí pasó tal cosa y bueno pues obviamente la comida este mariachi las bebidas todo esto que a veces no nos daba cuenta allá en el norte porque pues está muy cerca de Estados Unidos y hay mucha influencia este estadounidense en muchas cosas yo me voy a la Ciudad de México y entonces me nutro me impacto con esta con esta esta cultura que es mía pero que no sientes tan tan arraigada y entonces yo escribí canciones mexicanos de muchos de muchos tipos hablando sobre algunos por ejemplo la época la fiesta de muertos otras canciones sobre por ejemplo el tequila que hice para el tequila cuevo muchas cosas que tenemos como mexicanos que no nos damos cuenta y también del dolor de México también tengo canciones muy amorosas hacia México tengo la canción de Para Ser Mexicano que creo que fue con la que ustedes me conocieron este no sé si la han escuchado pero que trata sobre los personajes mexicanos relevantes este y también tengo otra canción de un mexicano adolorido con como ve a su patria ¿no? y que dice así que dice México tan maltratado y a la vez tan orgulloso con tantos sueños tan brillantes como rotos él es promesa que tus hijos cumplirán México vas más allá de lo que dicen tus fronteras y aunque te dobles no te rajas ni te quiebras mi serenata es para hacerte despertar ¿de qué otra forma puede ser si solo en México se canta antes de hablar? Música y poeta ¿eh? bueno yo aprendí a escribir primero escribía poesías me gustaba mucho Amado Nervo Jaime Sabines y esas fueron mis influencias principales entonces primero escribí solo poesías después lo fusioné con la guitarra clásica que estudié estudié guitarra española y así fue como me me eduqué a hacer canciones como realmente son son versos son poesías musicalizados bueno me contaba que la que la cultura mexicana incluso para nosotros para los mexicanos a veces nos sorprende es tan diversa y gracias a Dios siempre llevamos un cachito de nuestra patria donde quiera que estemos nuestra bandera nos enorgullece nuestro mariachi nuestro tequila para los que son creyentes nuestra virgen de Guadalupe y estamos lejos y por más bonito que esté afuera siempre añoramos este terruño que tiene esa magia que tiene nuestro México oye Jerónimo ahora que lo mencionas tú que cuando estamos fuera de fuera de México siempre extrañamos más esos lugares donde donde crecimos donde teníamos nuestros amigos ¿no? por acá cobra mucha importancia una canción que se llama México lindo y querido cuando uno lo escucha pues olvídate ¿no? se te enchina los vellos de la piel y más más ahora que estamos pues en este mes en el mes en el mes patrio el mes de septiembre que aunque estamos aunque no lo creas pues acá en Chicago también se celebra se celebra bastante lo que es lo que es las fiestas patrias mexicanas este año no es posible hacer desfiles que siempre se han hecho por lo de la pandemia ¿no? pero sé que también van a llevar por ahí a cabo algún algún evento virtual para celebrar para celebrar esta esta fecha tan importante para todos los mexicanos cuéntanos tú estás en México ¿cómo se ve el panorama este año allá? y si quieres también cantarnos alguna canción relacionada a esto mira ahora sí que lo que está a la vista de las fiestas son las redes ¿no? todo el mundo compartiendo todo el mundo vive en México no hay como tú sabes como bien dijiste no hay no hay forma de hacer tumultos de hacer el grito yo tuve la oportunidad de ir a algunos gritos allá al Zócalo hay algunas personas que se están arriesgando a hacer reuniones que no como tradicionalmente o sea la Ciudad de México se llenaba todos los lugares bares restaurantes era una locura de celebración pero ahora la mitad al menos la mitad de la población ha tenido algo de prudencia porque bueno queremos seguir celebrando a la patria y para eso hay que estar sanos hay que sobrevivir a la pandemia para celebrar otro grito otro 15 hay que sobrevivir el año entonces por ahí va el sentido y yo creo que los mexicanos siempre estamos pues vivimos en una etapa de crisis permanente entonces estamos acostumbrados a aguantar 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 y en el menor la menor oportunidad soltar el festejo soltar el grito soltar la pachanga como acostumbramos y no dudes que aunque ahora esté muy tranquila la situación nos vamos a juntar la fiesta para este año y el otro y no se nos va a acabar porque estamos orgullosamente mexicanos y nos gusta celebrar nuestra patria y por eso escribí esta canción de Para Ser Mexicano porque digo sí, sí a ver hay muchas cosas bonitas de que hablar de México los que estamos aquí lo sabemos lo sentimos pero a veces no lo podemos expresar entonces dije bueno vamos a a tratar cómo cómo dirías cómo dirías cómo se debe ser mexicano cómo se puede ser mexicano entonces escribí esta canción que se llama Para Ser Mexicano debe ser ranchera ¿no? para ser mexicano de veras necesitas estar algo loco provocar que retiembre la tierra por el verde el blanco y el rojo y ponerle pasión a la vida y sumar a una historia brillante y besar pero besando mucho y cantar como hacía Pedro Infante y espíritu en honor a Tintán baila el tiempo que mira cantiflas contemplar un mural de Siqueiros mientras Diego se abraza con Frida para ser mexicano de veras hay que amar en la risa y en el llanto y luchar con los vicinos que quedan como hicieran Huitlahuac y el santo para ser mexicano de veras debe estar con el rey serenado y rimar como hacía Chava Flores y sentir como hacía Agustín Lara y vibrar escuchando a Moncayo y admirar a María la Bonita inspirado por letras de paz por Zapata y sus adelitas Gabilondo nos hace soñar y Sabiles recita un poema transmitidos a todo color gracias a González Camarena y un paisano se va a trabajar en alguna ciudad del planeta y sea pobre o sea rico da igual se encomienda a la Virgen Morena para ser para ser mexicano de veras nos diste todo un viaje por la identidad mexicana en una sola canción sí fue un trabajo muy ardo pero muy gratificante porque porque de repente acomodar todo y darles un sentido pues está está complicado tuve que poner algunas reglas son personajes que tienen obviamente tienen que ver conmigo con lo que me ha impactado con lo que ha impactado en la historia de nuestro país son personajes que ya fallecieron por ejemplo no estoy hablando de algunos personajes relevantes que están todavía con vida y bueno traté de abarcar aspectos de la ciencia el arte musical pintura la composición como voy a saber mucho este cultura popular como el santo y sus famosísimas películas contra las mujeres vampiro este historia ¿no? Zapata bueno fue un trabajo muy bonito y esté donde esté me siento más mexicano oye Jerónimo pues te queremos felicitar por todo ese talento que tienes y por compartirlo con todos nosotros con toda nuestra audiencia amigos él es Jerónimo Osada cantautor mexicano y bueno pues se los presentamos porque realmente nos gusta su forma de ver la vida su forma de interpretar sus canciones de cómo cómo piensan ¿no? realmente nos da mucho gusto tenerte el día de hoy con nosotros aquí en Spanish Park Radio antes de cerrar la charla quieres contarnos sobre tus planes para el futuro Híjole a mí no me gusta contar muchos de los planes porque porque me gusta primero que se realicen y llegar más bien ya hice esto ¿no? este ahorita por lo pronto estoy muy dedicado a hacer canciones con un fondo con un fondo que trascienda ¿no? siempre es el objetivo de cualquier compositor quedarse un poquito más y por ejemplo grandes canciones que se quedan en la cultura popular pero a mí me gustan mucho hacer canciones institucionales me gustan mucho hacer canciones que se queden y que sirvan a determinada obra por ejemplo tengo la canción del Estado de Hidalgo para todos los que nos escuchan que son originales del Estado de Hidalgo tengo una canción que se llama Hidalgo Tierra Querida que habla sobre las tradiciones de Hidalgo y que ha adoptado ahora el gobierno tengo alguna la canción del fondo el Centro Mexicano para la Filantropía del DIF Nacional canciones que trato que identifiquen a alguien entonces estoy enfocado en eso estoy enfocado en un disco infantil que ya tengo escrito precisamente porque mi hijado vive en Washington DC mi hermano está también allá entonces lo hice pensando en la comunidad latina en los niños latinos que están en Estados Unidos pero que escuchan y que hablan mucho inglés entonces dije ¿sabes qué? yo creo que hace falta música en español para los niños un poquito distinta a los tiempos de Cris aunque soy admirador del trabajo de Gabilondo los tiempos tú sabes como la corrección política ya no puedes decir Negrito Sandí imagínate estás haciéndole racista o el rol de género de la patita que va al mercado porque la patita y no el patito entonces muchas cosas así estaba haciendo canciones infantiles modernas para los niños de ahora y muy enfocada a la comunidad latina en Estados Unidos precisamente por Mejado entonces eso varios planes más que te digo que ahora pareciera que la cuarentena nos da más tiempo pero en realidad nos pone más trabajo porque porque el día no termina no es de que cierro la oficina y me voy o sea aquí trabajas 24 horas y descansas tantito tomas un café te sales al patio y sigues sobre las cosas pero estamos haciendo lo que nos apasiona y hacer lo que nos apasiona no es un trabajo y con el reto y el compromiso de llegar más lejos Jerónimo me parece importantísimo que puedas establecer estos lazos estos vínculos entre los mexicanos de allá y los mexicanos de acá que necesitan que necesitamos mucho de mantenernos unidos arraigados identificados con nuestra lengua con nuestra cultura y como dices pues la verdad bueno la parte de la literatura y de la música infantil en español en los Estados Unidos ahorita se hace de lo más relevante realmente te felicito mucho por esta esta iniciativa creo que los niños de acá necesitan sentirse orgullosos contentos conectados con gran afecto hacia su patria hacia su música hacia su lengua entonces muchas gracias por compartirnos este trabajo muchas gracias por poner tu talento al servicio de tus tus con nacionales no solo los que están dentro de los límites de la frontera de nuestro país sino también los que están los que estamos acá que también lo necesitamos y lo necesitamos yo soy admirador de todos los todos los que los que han migrado porque se necesita muchísimo valor para enfrentar todos esos retos soy admirador son para mí es la gente la gente más brava la gente más valiosa es la que se ha ido sin querer porque se ha ido a luchar contra todo ahora sí que con todo o por nada entonces todos merecen mi respeto y mi admiración yo siempre que voy para allá me admiro de la gente los trato trato de platicar y que me digan cómo les ha ido para mí son extraordinarios son personas extraordinarias así que el dedicar algo de mi trabajo para ellos para sentirlos para que se sientan mejor para que se sientan todo y aparte de este México que no los olvida para mí es muy relevante entonces pues llegar a todos sus oídos y a sus corazones principalmente y que no se olviden de nuestra tierra como nosotros nos recordamos oye Jerónimo pues ya nos estamos despidiendo de este de este programa pero sí me gustaría pedirte si tienes algún mensaje para para todos en general entonces si quieras hacerlo cantando o o o en expresión o las dos cosas hablando o cantando tú como como tú lo decidas digo les que tengo tantos mensajes que no me decido cuál dar con una canción yo yo ojalá que esta plática haya servido para que les dé un poquito de publicidad mi obra mi trabajo tenemos 10 discos publicados y muchas más canciones que están ahí con otros artistas que no los grabé yo entonces yo quiero invitarlos a quien nos escucha a que me sigan yo siempre estoy contestando tweets dando un poquito de opiniones y tratando de ser constructivo en este en estas redes que de repente son muy peligrosas y más bien tienden al hate pero este pues yo no yo procuro ver el lado positivo donde sea y ese es mi mensaje este hay momentos de crisis pero de las crisis siempre hay oportunidades y no es no es un cliché o sea es la realidad vamos a sacar lo mejor de nosotros y y sepan que que el amor es la respuesta para todo o sea y no nos estamos hablando del amor a la pareja es el amor a la vida el amor a lo que tú haces el amor a los que están alrededor y que en eso creemos y que no no están solos estén donde estén estamos conectados y y por lo menos yo desde aquí tienen un amigo eh contáctenme en las redes sociales ahí estoy a tu alcance y y cuando que sea y pueda servirles yo cuenten conmigo muy bien pero que te parece si nos cantas una canción para para allá para despedirnos ¿no? dinos donde cuáles son tus redes sociales para que la gente mi redes sociales es Jerónimo Sada Jerónimo con J Sada S-A-D un apellido muy propio del norte del país así estoy Jerónimo Sada en Facebook YouTube Twitter todo lo que se les ocurra no hay muchos Jerónimo Sada más que yo entonces ahí me encuentran eh manden mi mensaje escribenme un tweet lo que sea así también ahí voy a estar conectado porque pues es lo que hago es escribir y ver el teléfono acabo de encontrar aquí en Spotify acabo de encontrar tu canción para ser mexicano que el día de hoy que tengo clase de español en la tarde le voy a poner a mis estudiantes así que ya este material esa versión es la versión acústica acabo de estrenar justo hace cinco días y hoy le puse una pauta fuerte a la versión con mariachi así que te las voy a mandar para que la oigan con mariachi en todo su esplendor para que la sientan ¿no? dale, vale pues hagamos algo festivo porque pues México también es festivo ¿cómo la ves Salvador? muy bien me parece excelente lo que tú quieras lo que tú quieras compartirnos va a ser bienvenido pero antes pues sí queremos agradecerte tu tiempo el día de hoy ha sido realmente un placer escucharte un placer escuchar cómo piensas de la vida realmente ha sido algo algo muy bonito y te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros al contrario gracias por la invitación ojalá que no sea la última vez es un placer conocerlos a José por este medio ya Dios mediante cuando pase este asunto estaremos en Chicago saludándonos en persona echándonos unos tragos y cantando una bohemia ¿por qué no? me gustó lo de los tragos así es que vamos vamos a agarrarle un rain check a Gerónimo Erika así será doctora es un placer para mí también poder platicar con usted y me da mucho gusto tener una compatriota tan preparada por allá es un honor muy bien pues los dejamos amigos con Gerónimo Sada su música su alegría y su extraordinaria forma de pensar adelante el otro día que me encuentro a mi sobrino un poco triste pues tenía mucha tarea le habían pedido construyera una casita con pegamento y con palitos de paleta le dije hijo no se apure usted tranquilo que para eso siempre he sido especialista por si no sabía si en la vida de soltero chau chau